Buenas noches, nos complace presentarles a Diego Fusaro, escritor y ensayista, filósofo, controvertido, muy controvertido, y más en estas tierras y en estos momentos. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Quién nos ha convocado y qué intención teníamos? Bueno, estamos en Abirradero, cerveza artesana, una velada perfecta. Vamos a hablar hoy de las implicaturas, de las implicaciones que tienen el ser, el alimento y la producción. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la producción nos estamos jugando la vida, y parece que no, parece que solo somos aquello que comemos, aquello último que luego se deseca, que cae, y ya no es nada. Sin embargo, el cómo producimos nos explica cómo estamos siendo, porque el ser se juega en la producción. Estas son las claves que nos va a desvelar hoy Diego Fusaro, que ha trabajado desde la crítica, desde el marxismo, y desde el sentido común, desde el pragmatismo. Esta conciliación de dos mundos que parecen antagónicos, culminan en la figura de la obra de Diego Fusaro. Por lo tanto, y sin más dilación, doy paso a Diego Fusaro. Gracias. Gracias. Yo hablo español, pero prefiero hablar la miña lengua, porque es más claro para expresar los conceptos que se quieren expresar. Dice que habla español un poco, pero que prefiere que le traduzcamos para poder sacar el máximo jugo de las tesis que va a plantear. Gracias. Parece que sea un método de antiglobalización simplemente hablar la lengua que uno no hace. Primero, quiero agradecerle sentidamente el amigo Nereo, que me ha invitado a este marxista local que es un lugar de resistencia a la globalización en el camino gastronómico y culinario. Por lo tanto, quiero agradecerle a los queridos amigos Manolo y Miguel, que con el viejo topo hacen una obra antiglobalista, anticapitalista y socialista fundamental, por lo que les agradezco por lo que hacen. Antes de todo, me gustaría agradecerle a Nereo, que es el dueño del local y que ha facilitado todo esto, que desde su postura, desde su tipo de negocio, está siendo antiglobalización, está yendo contra el mercado capitalista. Y también a las figuras de Manolo Monero, que es aquí presente, y también de Miguel Riera, que ha editado sus libros en el editorial El Viejo Topo. Gracias. El tema que enfrentamos riguarda la producción alimentaria al tiempo del globalismo y para enfrentar este tema quiero, anzitudo, spendere algunas palabras sobre lo que debemos entender por la globalización desde un punto de vista no conforme. Para empezar, deberíamos hablar de la producción y lo culinario, la alimentación. Sin embargo, antes de entrar en ello, tendremos a explicar qué es eso de la globalización desde una postura, digamos, no conformista, yendo un poco más allá. Vi propongo de entender la globalización desde cuatro puntos de vista en los que voy a profundizar. En primer lugar, la globalización como el falso lugar del mercado. En segundo lugar, la globalización como un proyecto de clase que está enfocado a beneficiar los intereses de los patrones. de la globalización, de los patrones que realmente llevan al mundo. En tercer lugar, podemos decir, variando una expresión de Lenin, que el globalismo es un americanismo. En tercer lugar, la globalización como un proyecto de la globalización como un proyecto tratando de recuperar a Lenin, como un proyecto de cómo se ha expandido Estados Unidos, los Estados Unidos de América. En cuarto lugar, la globalización como un proyecto de la globalización como un proyecto de la globalización como un proyecto de desgregación de los proyectos colectivos. Y es aquí donde se va a detener a desentrañar todo aquello fundamental de la explicación de hoy. Parto del primer punto, la globalización como un proyecto de la globalización como un proyecto de la globalización. Y es una especie de unificación de unificación de los derechos, una especie de homologación. En realidad, la globalización no es nada que la victoria del capitalismo que, según la análisis de Marx, satura, occupa ogni espacio del mundo y de la cosciencia. En la práctica, la realidad de la globalización es aquello que invade las prácticas y las conciencias, recuperando las ideas de Marx. La cuestión no es que las clases dominantes quieran la globalización como tal, sino que están empujadas a quererla. Las clases dominantes, aceptan o se someten a la ideología dominante. Y entonces, las clases dominantes, como en el mito de la caverna de Platón, aman las cadenas de sus cadenas y son indotadas, son llevadas a batirse en defensa de sus cadenas. De este modo, los gobernantes, los sometidos, están en una situación similar a la caverna de Platón, al mito de Platón, en el que aquellos sometidos aceptan sus cadenas y no solo las aceptan, sino que las defienden. Desde este punto de vista, la globalización no coincide con los derechos que se hacen universales y con la democracia que se hacen globales. Es simplemente la ley del mercado y del liberismo que abate cada confino y se impone en su escala global. De este modo, la globalización no es esa uniformidad del derecho, sino más bien la ley del mercado y del liberalismo que invade el mundo y abate cada confino y cada frontera, que rompe todos los confines y las fronteras. De este modo, podemos decir que la globalización mira a destruir todos los confines y además nos hace creer que es un bien que se destruyan todos los confines. Que eso es bueno, destruir los confines. Y esto es porque está impulsada por los señores del capital y aceptada por la izquierda fucsia, los jóvenes de la izquierda fucsia. Los señores del capital lo que quieren es que sea un mercado y que las personas transiten como mercancía. Los dominados, en lugar de esto, tendrían que ver en los confines un lugar donde resistir a esa implantación paulatina del mercado. Un lugar de resistencia. Por esta razón, después de la caída del muro de Berlín de 1989, se ha declarado la guerra al Estado Nacional. La clase dominante dice que para superar las guerras, para superar los conflictos bellicos, se ha de volver. En realidad, lo que estamos experimentando es un regreso, una regresión de los derechos sociales. La democracia y los derechos sociales han existido solo en el Estado Nacional. Es casi obvio recordar que para hacer políticas sociales, como el keynesianismo, es necesario el Estado Nacional. La clase dominante lo que quiere es abatir el Estado Nacional para poder así abatir cualquier vestigio de derechos sociales. Los que se batten hoy contra los confines y por la sociedad open, son aquellos que están creando un muro siempre más alto entre los primeros y los últimos. Esto es porque la globalización, como decía, de la que la Unión Europea es una imagen, no hace nada que destruir, o mejor, togliere la soberanía de los estados nacionales. Por eso, la globalización destruye los estados nacionales para destruir el Estado Nacional para destruir a su vez los derechos sociales y la democracia. Es erróneo pensar que el liberalismo, el globalismo, trata de destruir el Estado Nacional para destruir la soberanía de los estados nacionales. Quiere estados que sean funcionales al mercado. Podríamos decir así con la gramática de Foucault. Podríamos decir así con la gramática de Michel Foucault. Se ha intentado desde 1900 gobernar el mercado. El liberalismo lo que quiere es que se gobierne para el mercado. Es por eso por lo que el Estado no desaparece, sino que se pone en función del mercado. Esto es la profecía de Marx que se realiza hoy en pleno. Lo Estado como comitato de affarios de las clases dominantes. Lo Estado como consejo de administración, como grupo de... Así se cumple la profecía de Marx del Estado como el consejo de administración. Quiero recordar dos ejemplos a este respecto. Lo primero que se refiere al welfarismo al revés. Es decir, el hecho de que se usan los gastos públicos para salvar las bancas y los entes privados. Aquella paradoja de sostener los bancos mediante dinero público. Como lo que ha sucedido en la crisis subprime en América. Aquello que ha pasado con las crisis subprime desde América. El segundo ejemplo es la Francia de Gilets Jaunes, de Gilets Jaunes, de Gilets Jaunes, donde el Estado-Nación interviene en contra de los sometidos. Entonces, el primer punto que he sintetizado así. La globalización es el farsi mundo del mercado. Así hemos concluido con el primer punto de vista sobre la globalización. Procedo rapidamente. El segundo punto es la globalización como proyecto de la clase dominante para conducir la lucha de clases. El segundo bloque es aquel que trata de explicar la globalización como proyecto de las clases dominantes para enfocar la lucha de clases. Si en el primer punto hablábamos de lo que él define como el globalitarismo, o sea, el totalitarismo de la globalización de los mercados, Si en el primer punto hablábamos de lo que él define como el globalitarismo, que es el totalitarismo de la globalización, en este segundo punto hablábamos de lo que yo denomino la globalización. Esto es la producción de esclavos a escala global a través de la ley de la competitividad impuesta por la globalización. Exacto. Hago un ejemplo muy concreto. Si el operario de la FIAT Mirafiori de Torino debe ahora competir con el laboratorio de Bangladesh, no serán ciertos, no se pueden comparar los derechos sociales. No, no se pueden trasladar los derechos sociales del trabajador de la FIAT a Bangladesh. Será al contrario el laboratorio de la FIAT a doversi privar de sus derechos por ser competitivo. Para ser competitivo el trabajador de la FIAT tendrá que privarse de sus derechos. Y entonces será la victoria de la clase dominante. Por eso los estados nacionales han sido el lugar, no solo el lugar, de los genocidios y del totalitarismo. Han estado también el lugar de los derechos sociales y la conquista de los trabajadores. Lo digo con una frase directa. Lo digo con una frase directa. Lo Stato soberano nazionale puede ser democrático y socialista. El Estado-nación puede ser soberano y socialista. Y democrático. Y democrático. L'economía globalista, sin Estado, no puede ser más democrática y socialista. La economía globalista no puede ser, bajo ningún concepto, soberana y socialista. Es por esto por lo que la globalización es un proyecto de clase. La globalización, en el fondo, se rige solo por una ley. Provare siempre qualcuno que sea disponible a produrre a un precio más bajo. Encontrar a alguien dispuesto a producir a un precio más bajo. Dos son las leyes hoy de la globalización. La deslocalización y la inmigración de masas. La deslocalización significa trasladar la producción donde menos cuesta. La inmigración de masas, que yo llamo deportación de masas, sirve a deportar en masa a desesperados, que verán explotados sin piedad, bajarán la fuerza de trabajo en general, los costes de trabajo en general, y creerán conflictos inhorizontales entre laboratorios europeos y laboratorios inmigrantes. Y crearán conflictos horizontales entre los trabajadores europeos y los inmigrantes. Y el capolaboro de la clase dominante. Es el trabajo último de la clase dominante. Vengo al tercer punto ahora. Me dispongo a explicar el tercer punto ahora mismo. El globalismo es americanismo. El globalismo es americanismo. Después del 1989 hemos entrado en la Cuarta Guerra Mundial. Todos sabemos que ha habido dos guerras mundiales. A lo mejor alguno no sabe que ha habido una tercera. Que se llama Guerra Fredda. Que se llama Guerra Fría. Una guerra que era fredda, pero que va a ir a los puntos caldos, como la Corea o el Vietnam. Una guerra que era fría, pero que sin embargo ha tenido puntos calientes, como el ejemplo de Vietnam. Pocos o ninguno saben que hay una Cuarta Guerra Mundial. Pocos o ninguno saben que hoy en día tenemos una Cuarta Guerra Mundial. La Cuarta Guerra Mundial es la guerra que los Estados Unidos de América han dichiarado a todos los Estados del mundo que no se pierden al su dominio. La Cuarta Guerra Mundial es aquella que empieza con la declaración de guerra de los Estados Unidos a todos aquellos Estados que no se han doblegado a sus exigencias. Es la guerra que inicia en el 1989 a Panamá. Es la guerra que empieza en 1989 en Panamá. Continúa con el Irak. Continúa con el Irak. La Serbia, la Afganistán. Serbia, Afganistán. Fino a llegar a Libia, Irán. Hasta llegar a Libia, Irán. La estrategia es siempre la misma. La estrategia es siempre la misma. Hay un Estado canalla. Un nuevo Hitler, siempre. Un nuevo Hitler, siempre. Debe siempre ser un nuevo Hitler. Siempre tiene que ser un Hitler. De modo que el bombardamiento imperialístico appaia como una guerra de liberación. De modo que el bombardeo propagandístico americano, y también real, aparece como una fuerza de liberación, como una especie, una suerte de liberación. Es aquello que el filósofo Leo Strauss llamaba la reducción de Hitler. Es aquello que el filósofo Leo Strauss recordaba o mencionaba como reducción de Hitler. Si es Hitler, tiene que haber un bombardeo. Es por eso por lo que Saddam Hussein era Hitler. Por eso que Milosevic era Hitler. Por eso Milosevic era Hitler. Tra parentesi, en una nota revista italiana compariva en primera página Milosevic con i baffi de Hitler, reconscrito Hitlerosevic. Un paréntesis, lo habéis entendido. Hubo una revista que satiricamente puso una foto de Milosevic con el bigotillo de Hitler. Por eso Assad hoy figura como Hitler. L'objetivo, en realidad, es clarísimo. Abattere todos los gobiernos que no están alineados con Washington. Si en el primer caso teníamos el globalitarismo y en el segundo teníamos la globalización. Si en el primer caso teníamos el globalitarismo y en el segundo la globalización. Ahora tenemos aquello que yo llamo la inglobalización. Ahora tenemos aquello que yo llamo la inglobalización. Cioè l'imposición del modelo unico globalista americano a todos los pueblos del planeta. Esto es la imposición del modelo globalista americano a todos los pueblos del planeta. Los Estados Unidos de América son ahora el brazo armado de la globalización capitalista. Los Estados Unidos de América son ahora el brazo armado de la globalización capitalista. Último ejemplo de reducción de Hitler es el caso de Maduro por hablar de cosas cercanas. Los Estados Unidos de América son desde este punto de vista el vétor de la globalización la potencia que globaliza el mundo. Los Estados Unidos de América son el vétor de la globalización. Por eso como dije el globalismo es un americanismo. Por esta razón el globalismo es un americanismo. Vengo ahora al cuarto punto que nos está más a cuore en esta conferencia. vengo ahora a explicar el cuarto punto que es aquel que se acerca más al núcleo de esta conferencia. La globalización produce que Pierpaolo Pasolini chiamaba i genocidi culturali. La globalización produce aquello que Pierpaolo Pasolini explicaba como el genocidio cultural. La globalización distrugge todas las identidades y las culturas porque impone una única sottocultura aniquilística. Porque impone una única cultura subcultura aniquiladora. Iniquilista. Iniquilista. La subcultura del mercado. La subcultura del mercado. La globalización impone da este punto de vista lo que yo llamo el teorema identitario. La globalización impone desde este punto de vista aquello que yo llamo el teorema identitario. Si hay una identidad es peligroso porque atenta contra las otras identidades. Entonces tienes que privarte de tu propia identidad y abrirte a los otros. En este modo el capitalismo obtiene la disidentificación o sea la destrucción de todas las identidades. Finge de voler las identidades plurales que se respetan y en realidad quiere destruir todas las identidades. En lugar de querer respetar todas las identidades se quieren destruir todas esas identidades. El capitalismo global dice defender el multiculturalismo. El capitalismo global dice defender el multiculturalismo. En lugar impone lo que yo llamo con Hegel el monocromatismo absoluto del mercado. En su lugar impone aquello que yo llamo remitiendome a Hegel el monoculturalismo. Monocromatismo absoluto. Vi faccio un solo ejemplo que forse puede ayudar. Seguramente habréis visto la publicidad de los niños con el color de la piel de la piel diversa. Seguramente habéis visto el anuncio de los niños con la piel de color distinta. Y luego vestidos todos con la misma marca y la misma ropa. Este es el modelo de globalización postidentitario. El capitalismo finge de valorizar las culturas. El capitalismo en lugar de someterlas todas al monocromatismo absoluto. El paradozo es que se quiere a ogni popolo de renunciar a la sua cultura per abrirse alle altre. La paradoja es que se le pide a todas las culturas que se supriman para abrirse a las otras. Y en realidad crea un diálogo entre vecinos. Vacíos. Vacíos. Se habla de Europa y de cultura europea. Se habla seguido de Europa y culturas europeas. La Unión Europea conoce como única cultura el fiscal compact del profito. En realidad la Unión Europea solo conoce como cultura el provecho. El beneficio. Si nos refacemos invece a origen greco de nuestra cultura. Si nos remitimos al origen griego de nuestra cultura. Dobbiamo sapere que un greco sarebbe stato assurdo pensare di dialogare con uno straniero rinunciando alla propria cultura. Deberíamos saber que para un griego sería extraño o absurdo renunciar a la propria cultura para entender a un forameo. El vero diálogo entre culture presuppone presuppone que existan las identidades las culturas diró di piú solo chi ha un identitá forte una cultura forte può aprirsi al dialogo con gli altri aún más si no hay una cultura fuerte no se puede abrir a un diálogo con otras esto es el modelo de los griegos este teorema identitario vale también para la idea del estado nacional puedes respetar los estados si tú mismo como estado ha sido respetado aquí es cuando quiero distinguir entre el cosmopolítismo capitalista el nacionalismo regressivo el nacionalismo regressivo el internazionalismo socialista el internazionalismo socialista el cosmopolítismo globalista mira a distruggere tutti gli stati nazionali el cosmopolítismo nacionalista globalista lo que pretende es destruir todas las identidades nacionales o hacerla sobrevivir como simples instrumentos del mercado el objetivo es tener el mundo como un único mercado donde escorran las meras y las personas el objetivo último es unificarlo todo para que sea operativo al mercado el nazionalismo regresivo en su lugar es aquello que concepisce la nación como l'unica titulada a existere y colpisce las otras naciones es aquel que concepisce la nación como aquella identidad que golpea que se impone sobre las otras es el individualismo pensado al nivel de la nación es el individualismo pensado al nivel de la nación el internazionalismo socialista que es la única vera solución presuppone que existen las naciones que están internazionalismo vuol dire rapporto internaziones internazionalismo significa entre naciones y presuppone que existen los estados nacionales entonces no es el nacionalismo regresivo al modo bolsonaro y aún menos el cosmopolítismo liberal a la Juncker o a la Unión Europea o a la Unión Europea el paradoso de la izquierda es que se han convertido en cosmopolitas sin ser internacionalistas dejando de lado el internacionalismo con el paradoso que difaman como fascista chiunque riconosca l'importanza de lo Estado nazionale en una ottica internazionalista que uno identifique la importancia del Estado nación en una sociedad internazionalista a a esto riguardo me diverte siempre domandar a le sinistre arcobaleno e fucsia e a este respecto me gustaría recordar a la izquierda fucsia e arcoiris que nel novecento non c'è stato alcun comunismo que non fosse uno Estado nazionale me gustaría recordar que no habido en 1900 nel siglo ningún comunismo que no tuviera que no fuera correlativo a un Estado nazionale ma questo è un altro discorso pero eso es otro discorso vengo alla questione dell' alimentazione vengo alla question dell' alimentazione scriveva il filosofo Feuerbach che l'uomo è ciò che mangia che l'hombre è quello che come questa frase è vera insieme falsa questa frase è vera e a la vez falsa Gramsci la commenta nei quaderni del carcere e dice che l'uomo è ciò che mangia ma ciò che mangia non è solo materialmente ciò che mangia che dice che l'uomo è quello che come però quello che mangia non è solo lo material è il modo della produzione che produce quello che si mangia è la cultura è la cultura insomma mangiare non è solo come pensava Feuerbach un gesto materiale mangiare è un gesto culturale comer è un gesto culturale nel modo in cui mangiamo nelle cose che mangiamo era chiusa la nostra identità culturale potremmo dire variando la formula di Feuerbach che l'uomo è anche ciò che non mangia pensate a tutti i regolamenti che impediscono di mangiare certi cibi pensate in tutti quei regolamenti che impediano comer certos alimentos ad esempio per la cultura hebraica o per quella musulmana o le prescrizioni della cultura cattolica o las prescrizioni della cultura catolica insomma noi strutturiamo la nostra identità anche intorno a ciò che mangiamo o non mangiamo in suma entonces noi strutturiamo la nostra identità intorno a quello che comiamo e anche a quello che non comiamo certamente il riconoscimento della propria identità può sempre esforzare in un identitarismo pericoloso lo sappiamo in effetto nostra identità può devenir una agresione pericolosa come con lo stato nazionale che può essere fonte di democrazia o di imperialismo c'è stato ad esempio in passato anche un nazionalismo culturale e gastronomico il roast beef degli inglesi la pasta degli italiani erano certo identità che potevano traspasare in identitarismi nazionalistici sono ejempli di identità nazional che possono traspasare al identitarismo nazionalista ma nessuno si sognerebbe di dire che per combattere l'identitarismo bisogna distruggere la pasta o il però a nadie se le ocurriría dicir che para combattere l'identitarismo nazionalista tenemos que combatir la pasta o il rossbif il discorso dei mondialisti è come se ci chiedesse di distruggere lo stato e la pasta e rossbif per evitare il nazionalismo e imperialismo il discorso della globalizzazione praticamente nos empuja a pensar che tenemos che combattere il nazionalismo a partir di destruire l'estate nazione e con ello la pasta il rossbif è interessante vedere anche i mutamenti con cui si è mangiato o non si è mangiato nella storia è interessante vedere le transformazioni che ha habito in questo processo di lo che si ha comito e non si ha comito a lo largo della storia il mangiare dicevo non è mai c'è un elemento comunitario la comunità a tavola si può chiamare la convivialità la comunità si podía chiamare la la comunità en la mesa la convivialità convivialità non so se esiste in spagnolo no convivencia convivialità pensate anche ai testi della tradizione cristiana l'ultima cena tutti i momenti della convivialità pensate alla tradizione cristiana la ultima cena tutti i momenti in cui si mangia insieme c'è la comunità la globalizzazione capitalistica oggi sta producendo quello che potremmo chiamare come ho altre volte detto il pensiero unico politicamente corretto la globalizzazione sta imponendo lo che io chiamo il pensamento unico di quello politicamente corretto ma è un pensiero unico anche gastronomicamente corretto però è un pensiero unico e corretto e anche di quello gastronomicamente corretto la globalizzazione sta imponendo anche un 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 sub cultura alimentare la globalizzazione sta imponendo una sub cultura alimentaria è quella che il mio amico Nereo chiama la dittatura del sapore è quello che il mio amico Nereo chiama la dittatura del sapore dal pensiero unico al piatto unico del pensamento unico al plato unico in effetti se ci pensate sono surreali le battaglie che l'Unione Europea in passato e ora ha fatto ad esempio contro il formaggio dei francesi o contro le carni piemontesi o contro le carni piemontese mai però contro i McDonald's e contro i grandi centri dell' omologazione dei palati ni contra las grandes corporazioni della omologazione del sapore proprio l'anno scorso ha aperto in Italia la prima cafetteria di Starbucks credo che siamo stati gli ultimi dell'intero regno occidentale e dobbiamo esserne orgogliosi naturalmente se se progresso capitalistico è una strada che porta nel burrone se il progresso capitalista è una carretera che nos lleva hacia abajo occorre rimanere indietro e non procedere avanti o nos lleva hacia adelante e a questo punto bisognerebbe fare una digressione un excursus sulla distinzione fra progresso ed emancipazione me gostaria fare un excursus un paréntesis para explicar la diferencia entre il progresso e la emancipazione il capitalismo produce solo progresso del mercato e della tecnica c'è stato un periodo quando era in vita marx in cui il progresso della tecnica portava anche emancipazione sociale aveva un momento che explica marx che realmente aveva una correlazione entre il progresso e la emancipazione il progresso della tecnica e la emancipazione oggi il progresso del capitale procede in direzione opposta all' emancipazione dei lavoratori e dei popoli oggi il progresso del capital parece che gira hacia al revés gira hacia l'altro lato per questo occorre battersi per l'emancipazione e contro il progresso se volete potremmo dire che chiamiamo progresso il progresso del capitale ed emancipazione il progresso dell'umanità e delle classi lavoratrici si si potremmo chiamare il progresso come progresso del capital e la emancipazione come progresso della humanità e delle classi trabajadoras da da questo punto di vista è interessantissimo vedere come dicevo il tema dell'alimentazione e della dittatura del gastronomicamente corretto un autore di area anglosassone ha scritto un libro importante un autor del area anglosassone ha scritto una obra bastante importante in inglese se intitola The McDonaldization of Society in inglese se denomina La McDonaldization della Società della Società è interessante quel libro perché mette insieme tutti i punti della globalizzazione che ho citato è interessante questo libro perché pone in comune pone a dialogare tutti i punti che abbiamo explicato la McDonaldizzazione allude al mercato al mondo che diventa un unico mercato in cui si trovano le stesse merce la McDonaldizzazione è quello il processo in il che confluyen in cui tutto il mondo diventa un unico mercato in cui todo il mondo deviene se trasformano in un único mercato voi trovate McDonald's e Starbucks a Tokyo come a Madrid podéis encontrar McDonald's y Starbucks tanto en Madrid Tokyo un único mercato con las mismas mercancías la McDonaldizzazione della società produce anche la globalizzazione del lavoro questo vale sul piano alimentare per McDonald's ma anche pensate alle nuove forme dell'e commerce come Amazon questo vale tanto come per la globalizzazione gastronomica di McDonald's come per altre empresas come Amazon Amazon è un caso interessante per vedere la globalizzazione le condizioni di lavoro che un tempo erano propria di posti lontani dall'Europa las condizioni laborali che in un tempo a erano molto lezani all'Unione europea oggi stanno diventando le condizioni di noi europei oggi stanno diventando le condizioni di nostri europei cioè il capitalismo oggi sta tratando l'Occidente europeo come una colonia pralettante condizioni di lavoro super sfruttate e senza diritti totalmente precarias super explotazione e sin diretti un modello di tutto questo l'abbiamo visto all'Expo di Milano nel 2015 la formula tipica era lavorare per niente lo chiamavano senza dignità volontariato in questo modo facevano lavorare gratis i giovani toglievano il lavoro a chi magari le stesse cose le faceva con un salario la guida della città o dei musei si si le robaban a aquellos el trabajo que hacían a aquellos que realmente trabajaban insomma credo che avesse ancora una volta ragione Marx e insomma credo Marx che vede l'Expo di Londra nel ottocento che viene della Expo di Londres di di mcdonald's mcdonald's a escala planetaria, un único modo de comer y beber, una suerte de homologación de los paladares. Por un lado, por una parte vengo a atacar la producción regional local como el queso francés o la carne piemontesa. Por otro lado, vengo a criticar las mercancías de McDonald's y Starbucks. Es por esto, por lo que se impone una manera de comer, de producir y de pensar. De este modo estamos asistiendo a una verdadera conexión entre el modo de comer y el nuevo capitalismo flexible. Una de las tendencias fundamentales del capitalismo flexible es destruir toda forma de estabilidad. De destruir la estabilidad laborativa, el contrato a tiempo indeterminado. Destruir la estabilidad del contrato temporal, laboral. De destruir la ciudadanía como espacio de los derechos y los deberes. L'objetivo del capitalismo no es hacer que los inmigrantes tengan el estatus de ciudadanos como nosotros, sino arrebatarnos nuestra ciudadanía. Hacernos a todos esclavos sin derechos. Es por esto, por lo que el capitalismo trata de destruir la estabilidad en el trabajo, la estabilidad en las relaciones afectivas, como la familia. Y nos hace creer que esto es un progreso y una emancipación. En Italia hemos visto una escena surreal en los años últimos años. En Italia hemos visto una escena surreal en los años años. Jóvenes que se manifestaban contra la familia cuando eran imposibilitados a construir una familia porque eran precarios y desocupados. Cuando estaban totalmente imposibilitados de construir una familia porque dependían de un trabajo precario o estaban desamparados. El truco del capitalismo es hacer que los esclavos de la caverna de Platón amen sus propias cadenas. Cuando los jóvenes en un tiempo determinado, la generación Erasmus, se alza en la plaza contra la familia y no puede hacer ninguna, no puede crear ninguna. Contra el trabajo fijo y a favor de la creatividad de la startup. Contra la estabilidad nacional y a favor de la erranza de Erasmus, de girar por el mundo. Contra la estabilidad laboral y a favor del desradicamiento Erasmus, de moverse de Erasmus, del programa Erasmus. No, no del programa Erasmus, de la generación Erasmus. La generación Erasmus es el capolabor del capital. Que nos hace amar aquello que nos constriñe a hacer. El capitalismo no destruye solo lo que laborativamente es el puesto fijo. Entonces el capitalismo no destruye solo aquello que laboralmente hablando es el puesto fijo. Destruye también aquello que en italiano llamamos el puesto fijo, la comida. El momento del pasto es un momento comunitario, como dice. El momento del pasto, de la comida, es un momento comunitario. Si está insieme, si dialoga, y si dialoga insieme. Si estamos en conjunto y dialogamos, y estamos en conjunto dialogando. Si confronta. Si confronta. Si confronta. El capitalismo hoy distrugge este momento y transforma siempre más la alimentación en puro comer material. El capitalismo destruye esta relación y la convierte en puro comer materialista. En Milán, donde yo vivo, que es la vanguardia de la globalización capitalista. Ya se ven. Ya se ven. Pequeños coches. Si. Coches donde se puede leer. Come lo más rápido que puedas. La idea es comer lo más rápido posible para volver a producir. Como en el modelo de Charles Chaplin en tiempos modernos. Individuos singulares que comen rápido y vuelven a trabajar. Si distrugge en este modo el elemento cultural del comer. Y el elemento comunitario del comer. Si vuelve de verdad a Feuerbach. Se vuelve de nuevo a Feuerbach. De el comer como aquello materialista. Desde este punto de vista se puede entender la globalización como un proceso de deculturación. En efecto, si pensamos, es paradójico el movimiento, el efecto de la globalización. Por su esencia la cultura solo puede vivir, convivir y florecer en comunidad. En formas plurales. La globalización impone una única cultura mundial. Y entonces destruye la cultura misma. Impone el nichilismo del consumo. Impone el nichilismo del consumo. Por eso, dentro del falso multiculturalismo de la globalización y dentro del arcobaleno de la globalización, hay en realidad el grigio del nichilismo de la merca. Por eso, detrás del multiculturalismo, detrás del arco iris, hay el gris del nichilismo de la mercancía. Es por eso, por lo que la globalización trata de imponer una homologación del comercio. Una homologación. Una homologación. Por eso, la resistencia a la globalización pasa necesariamente por el deterioro de todos estos puntos que he nombrado. En primer lugar, contra el globalizarismo. En primer lugar, contra el globalizarismo. Esto es, contra la dictadura glamour del cosmopolitismo liberista. Esto pasa por revalorizar los estados nacionales, soberanos, socialistas, democráticos e internacionalistas. Que no estén ni por el nacionalismo ni por el globalismo. Que estén, en su lugar, por un internacionalismo socialista. De patria, hermanas y solidarias. Y en lucha contra el modelo unico del capitalismo americano centrico. En lucha contra el modelo globalista americanista. O americano centrico. Por eso, dos veces, la lucha contra el globalismo es una lucha contra el americanismo. Contra el americanismo no significa estar en contra del pueblo americano y la cultura americana. Pero sí contra el imperialismo estadounidense. Poco importa que sea la cosmopolita de Hillary Clinton o el imperialista de Donald Trump. Ambos son imperialistas. La lucha contra el americanismo es una lucha de reconquista de los intereses nacionales, de la soberanía nacional. En Italia, nosotros tenemos 110 bases norteamericanas militares. No sé cómo estáis en España, pero seguro que mejor que nosotros. En Alemania tienen más de 170. Ahora, también un niño puede entender que no puede haber soberanía y democracia. Si las decisiones se toman en Washington en vez de Roma. ¿Os imagináis la Atena de Pericles? Imaginaos decirle a un ateniense que hay democracia en Atenas cuando están todas las tropas espartanas en Atenas. Esto es por lo que estoy totalmente en contra de la Liga de Salvini. Contra lo que me han attribuito algunos pocos informados. La Liga de Salvini es un partido atlantista. La Liga de Salvini es un partido atlantista. Servo de Washington. Y entonces, lontano del mi horizonte. Entonces, lejano del mi horizonte. Luchar contra el americanismo significa crear un bloco de países no alineados. Luchar contra el americanismo significa crear un bloco de países no alineados. Por eso, yo miro con simpatía la Rusia de Putin. Espero que la Rusia de Putin crea un bloco antagonista como era el de la Unión Soviética contra el americanismo. Espero que la Rusia de Putin crea un bloco antagonista al americanismo como fue la Unión Soviética. Para entender la importancia de la Rusia de Putin, pensate en esta imagen. Pensate en la imagen de Obama diciendo «yes, we can». Y aquella de Putin diciendo «no, you can». Y aquí está, aquí reside la importancia de Rusia en el plano geopolítico. Y aquí está, aquí reside la importancia de Rusia en el plano geopolítico. De un bloco de estados, de un bloco no alineado. Y democrático. Y democrático. Y democrático. Por el plano de trabajar, ese de la globalización. Ciertamente como el trabajo, aquel de la globalización. Y es de todo evidente que la clase dominante quiere la globalización. bes el proyecto globalizado. Pide competitividad global y así poder bajar los salarios a escala global. La clase dominada debe mirar totalmente al revés, al lado contrario. Debe mirar a una forma de sobranismo populista que ponga en el centro la soberanía popular, la democracia, esto significa la democracia, la soberanía del pueblo. La soberanía socialista del pueblo en el Estado puede existir solo si hay la soberanía del Estado. Por esto la clase dominada ha tratado de destruir la soberanía de los Estados para destruir la soberanía del pueblo en el Estado. De los pueblos en el Estado. Por eso tenemos que partir de la soberanía socialista en el pueblo para crear formas de soberanía socialista democrática en el trabajo. Para defender las clases trabajadoras y los pequeños productores. Ah, sí, sí, la clase media. Contra los señores de la finanza sin fronteras. Contra los colosos del e-commerce. Contra los señores del capital. Cuarto punto. Para oponerse a la homologación capitalista globalista, hay que revalorizar las culturas plurales. Que es exactamente lo opuesto de la globalización que ucide las culturas plurales. Que es exactamente lo contrario a lo que hace la globalización, que es sacar afuera las culturas plurales. Dice una vez el filósofo Herder que la pluralidad de las lenguas, las culturas y las tradiciones son el modo en que Dios camina a lo largo de la historia. La nuestra es la época de la muerte de Dios, también bajo este profilo. Por ello, esto es la muerte de Dios hasta en ello. En efecto, la globalización está destruyendo todas las formas de cultura, incluso aquellas alimentarias. Una vez el presidente Mao dijo Que la revolución no era un pranzo de gala. Dijo que la revolución no era una comida de gala. Ecco, aunque la globalización no es un pranzo de gala. Aunque la globalización tampoco es una comida de gala. No solo por la comida homologada de los grandes grupos. No solo por la comida homologada de los grandes grupos. El objetivo es aquel de destruir las tradiciones y las culturas. E imporre el profilo del homo vacuos, del homo svuotado, esradicado. Y imponer el perfil del hombre vacío. Por esto, en lo que comemos, compiamos ya un gesto revolucionario. Por eso, en lo que comemos y bebemos, hay ya una revolución política y cultural. Por eso, es necesario defender las tradiciones y las culturas, no para imponerlas a nosotros. Para que se dé una cultura rica, una pluralidad rica en culturas. Tendremos que esperarnos que el universo sea un pluriverso. Con muchas culturas, muchas lenguas y muchos estados nacionales, socialistas, democráticos y resistentes respecto a la mundialización. Con muchas culturas y tradiciones y estados-naciones que se respetan, estados-naciones socialistas y democracias que se respetan entre sí. Gracias por ver el video.